Te extrañaré La gente Quizá no diga nada Y diga tanto O a lo mejor No logre contenerme La fuerza del querer Ha vuelto a enloquecerme Es porque ya te amé Y no quiero perderte Que quieres que te des Y ya te di la vida Pero aunque di la vida No fue suficiente No importa que pienses Que soy masoquista Necesitaba verte una vez más Te extrañaré Te extrañaré tu voz Te extrañaré tu risa Te extrañaré tu aroma Y mi camisa Y el beso que me dabas Al volver Te extrañaré El próximo domingo Por cien años El cine y las caricias De tus manos Y todo lo que hicimos Hasta ayer Te juro que yo Si lo extrañaré Te juro que yo Si te extrañaré ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño amor? Y muero de dolor La hora de encontrarte La hora de encontrarte llegará Y así podré besarte Por cien años El cine y las caricias ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cuánto te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Desde que tú te has ido Siento cada noche tu mirada Extraño tu pasión de siempre nada Desde que tú te has ido Cuánto te extraño Desde que tú te has ido Sé que no estás conmigo, amor Pero imagino tu sabor Desde que tú te has ido Yo te sigo esperando Porque te sigo amando Cuánto te extraño Cuánto te extraño Cuánto te extraño Cuánto te extraño Desde que tú te has ido Pensando Cuánto te extraño Desde que tú te has ido Desde que tú te has ido Cuánto te extraño En los teclados de Puerto Rico A ver, pa' vos Cuánto te extraño ¡Gracias! ¡Te extraño! ¡Yo te juro que te extrañaré! ¡Muchas gracias!